Música En la tierra en de las peras En la tierra en de las peras Más de andalos dare Para ti, mi mujer y miña No más andalos contaré En la tierra en de las peras Más de andalos dare Para ti, mi mujer y miña No más andalos contaré Música 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 Rosita, niña, Rosita Música Música Música